Buenas tardes, estamos acá en el encito al lugar, estamos acá de una comitiva viendo los trabajos que viene realizando el compromiso de nuestro señor alcalde que quizás de repente, ya lo dijo a una autoridad muy tarde, pero sí el compromiso del alcalde ya cumplir esta apertura que es Somaveni hacia Yaviro y es muy interesante porque esto sin apertura de carretera, porque esto ya pasa a mano de Provía que nuestro señor alcalde ya lo tiene documentalmente y por eso es su preocupación el señor alcalde y apertura de esta carretera y llegar hasta Yaviro que es muy interesante llegar hasta el Vizcatán del Ene y a la conexión de lo que es este puente Mapirunto y esto es muy interesante que va a ser una vía muy interesante sobre esta carretera que se está viendo en este trabajo bien, acá no podemos dar el día, según el tiempo a veces llueve y dificulta bastante a veces la máquina siempre hay deficiencia, que por el uso del trabajo va a haber un poco dificultad entonces no podemos dar exacto el trabajo que se va a hacer ese trabajo nosotros como regidor hemos estado al pie viendo preocupación de las autoridades de esta cuenca inclusive en el mes de julio a un grupo de personas muy preocupados para esta apertura donde el alcalde ya dio una fecha, lamentablemente no dio días indicadas por algunos trabajos que se han venido realizando en otras cuencas y ya de repente haciendo otros trabajos ya culminado, entonces esta máquina ya está acá en el lugar y trabajando y eso es lo que es cumplir del alcalde Vizcera sí, tiene muchos beneficios padre como lo vemos, pues si no hay carretera no podemos sembrar nada pero si va a haber la carretera, sí va a ser un cambio cambio, queremos sembrar cualquiera cosa papaya, plátano, yuca, piña, lo que sea cuando hay carretera pero si no hay carretera no podemos trabajar nada Sumavene, Pachiri, Coriri y Yaviro y comunidades nativas comunidades colonos, llaneriatto, selva virgen Nueva Esperanza, Campo Verde, Bella Durmiente, Lorín y Meraflores sí, con la maquinaria y con el maquinista así nos está cumpliendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!